Muchas gracias, Andrey. Me parece que la conclusión que dejó Andrey me va a dejar introducir el tema que yo voy a exponer y es básicamente que lo que les voy a contar nos va a dejar con más preguntas que las respuestas que tenemos. Y son temas que actualmente no les podemos decir que existe una respuesta ni en el derecho interno penal, ni en el derecho internacional penal y ni siquiera a niveles, podríamos pensar incluso de internacional público a nivel de responsabilidad de los estados. Todas estas cuestiones que les voy a exponer son, a fin de cuentas, terminan en preguntas en qué podemos buscar para solucionar estos temas. Entonces, les voy a exponer un poco sobre el tema de ciberataques, vamos a hablar un poco de qué ejemplos podemos encontrar de un ciberataque, cómo podemos matizar el tema de los ciberataques en el marco del derecho internacional humanitario, por ejemplo, que es de gran relevancia para el derecho penal internacional. Y voy a introducir un poco algunos conceptos que tal vez se salen un poco de la esfera del derecho penal internacional, pero que pueden servir como algunas soluciones o alternativas a ciertos planteamientos. Entonces, primeramente, tal vez conceptualmente, ¿qué pensamos que es un ciberataque? Como bien mencionó el doctor Cambronero, actualmente nuestra ley de delitos informáticos es un tema que viene 20 años atrasados a las realidades que estamos viviendo en este momento. Es una ley que ni siquiera se acopla a las cosas que están pasando actualmente. A nivel internacional, el desarrollo de los ciberataques se ha visto más que todo a nivel doctrinario y muchos de los esfuerzos o los esfuerzos más importantes son del grupo de expertos internacionales que recopilaron lo que se llaman los manuales de Tallinn. El primero de estos manuales fue publicado en el año 2013. Este específico manual se enfocó en temas de conflictos armados. Entonces, básicamente lo que hizo fue agarrar todas las regulaciones que podemos encontrar en temas de conflictos armados y los aplicó a ejemplos o situaciones de ciberataques. ¿Qué pasó en este caso? Muchos de los escenarios que contemplaba el manual de Tallinn tenían un nivel de intensidad que podían considerarse un conflicto armado internacional o un conflicto armado no internacional, pero llevaban un nivel de violencia de lo que podríamos considerar un conflicto armado que no es necesariamente lo que pasa en la realidad, sino que actualmente muchos de los ciberataques que sufren estados, compañías e incluso individuos tienen un nivel inferior de intensidad, si lo conceptualizamos con ejemplos de internacional humanitario, de intensidad o algo que sea más allá que una mera disrupción y que escale al nivel de un conflicto armado, lo que actualmente pasa no llega a ese nivel. Luego, este grupo de expertos lo que hizo fue seguir sus esfuerzos de poder ver qué cosas podían buscar como una solución a situaciones fuera de un conflicto armado. Este fue el esfuerzo que publicaron en, de hecho, febrero del 2017, es una publicación bastante reciente y lo que hacen es explorar temáticas, por ejemplo, en temas de violación a soberanía, principios de debida diligencia, temas de aplicación de lo que podríamos considerar incluso de derecho internacional público, a las obligaciones que tienen los estados específicamente, de cuándo consideramos, por ejemplo, es o no válido el uso de la fuerza, cuáles posibilidades tienen los estados de represalias al uso de la fuerza y cómo podemos conceptualizar los ciberataques dentro de estos esfuerzos. Entonces, los manuales de Tulling son uno de los desarrollos de expertos que contienen, tal vez, conceptualizado más claro, situaciones de la vida real. Y bueno, ¿qué es entonces un ciberataque? Cuando pensamos en un ciberataque, en realidad es cuando se utiliza una vulnerabilidad del sistema informático para un objetivo, ya sea para dañar físicamente el sistema, para que tenga una consecuencia, puede ser económica, puede ser incluso física, digamos si lo conceptualizamos a decir, bueno, un ciberataque que tenga como consecuencia la muerte de una persona o un ciberataque que tenga como consecuencia la pérdida de millones de dólares de una compañía. Entonces, podemos pensar que un ciberataque no se va a poder limitar a únicamente un tipo de consecuencia, sino en realidad es el sistema en sí y los mecanismos que se utilizan para vulnerar el sistema. Viruses, malware, la utilización de cada día más nuevas herramientas que se van inventando y que se van creando día a día, que no son cosas que ya existen y entonces podemos encontrarle una respuesta, sino que muchos de los ataques que actualmente tienen los sistemas no tienen inmediatamente, digamos por decirlo así, la medicina que va a contrarrestar el efecto de ese ciberataque. En este momento no existe de esa manera. Entonces, en realidad lo que vemos con los ciberataques es que tienen un efecto más corrosivo que destructivo. Empiezan a vulnerar la base de lo que consideramos el internet como la confianza que tenemos en los sistemas informáticos y en la web, cuál es la confianza que nosotros tenemos en esos sistemas que poco a poco se va disminuyendo por las mismas fallas que tiene el sistema, que son más que normales. Entonces, les voy a hablar de unos ejemplos de cómo podemos pensar que incluso esto no es un tema que pasa hoy, sino que es un tema que viene pasando desde hace varios años. Por ejemplo, en el 1999, en el conflicto armado de la antigua Yugoslavia, el gobierno de Estados Unidos utilizó algunos defectos en el sistema aéreo de Serbia para enviarles señales que no eran correctas de dónde venían sus aviones. Entonces, ¿qué hicieron? Un sistema que tenía un defecto o era vulnerable, modificaron la información para que tuviera, digamos, una posibilidad para ellos que les servía a su propósito militar. Otro de los ejemplos, en el 2007, el caso de Estonia, donde bien comentó el doctor Cambronero, Estonia es uno de los pocos países que tienen sistemas digitales donde de verdad todo su gobierno tiene una base digital, no es como el gobierno digital que tenemos acá, donde todo es una plataforma para solicitud de formularios, sino que es de verdad una plataforma donde el sistema de seguridad social, el sistema de educación, el sistema electoral, está completamente digitalizado y por ende son víctimas, digamos, muchísimo más susceptibles de ese tipo de acciones, incluso por eso se llama el manual de Tallinn, porque fue, digamos, en alusión a el ciberataque que sufrió Tallinn en el 2007. También tenemos el ejemplo en el 2008 de Rusia y en el conflicto con Georgia. En este caso en específico lo que hicieron fue una denegación de servicios sistematizada que apagó servicios de televisión para causar algún tipo de temor en la población en el momento de la invasión territorial. Entonces, vemos que aquí, ¿quién es la víctima? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un daño? ¿Hay una afectación física, económica? Entonces, aquí estamos viendo ataques a sistemas que van a tener consecuencias, incluso dentro de conflictos armados. Luego, podemos pasar ejemplos, tal vez, a consecuencias económicas, como por ejemplo el caso en el 2014 de la compañía Sony, que me parece que tal vez de ese pueden haber escuchado, del hackeo que hubo al sistema de Sony, en donde lo que hicieron fue robar información, que pues concluyó en pérdidas económicas para la compañía y se le atribuyó este ataque a Corea del Norte. Ahora, este tema de la atribución es un tema que les voy a hablar un poco más después, pero es en sí un problema porque el tema de poder atribuir responsabilidad a una persona es extremadamente complicado y ni siquiera, tal vez, a una persona, a un sistema, a un lugar de origen, a una dirección IP. Hay tantas modificaciones que se pueden hacer ahora informáticamente que yo puedo modificar incluso para que no se pueda determinar de qué dirección IP viene un ataque. Entonces, ¿cómo voy a poder llegar a una persona física si ni siquiera puedo determinar de qué país viene ese ataque? Más aún, en los ataques en donde se ha determinado que no solamente venían de un país, sino venían de cinco países diferentes, tuvieron cinco otros intermediarios y resultaron en cinco otros países de destino. Luego, también en el caso, en el 2015, en Ucrania, igual hackearon el sistema de electricidad y nadie murió, pero ¿qué fue lo que pasó? Compañías, por no tener electricidad, sufrieron pérdidas. Por ejemplo, la empresa de transportes MERSC tuvo una pérdida de casi 200 a 300 millones de dólares. Entonces, ¿qué podían hacer ellos? ¿A quién le podían atribuir responsabilidad? Bueno, se decía que fue Rusia, pero en realidad, ¿qué pudieron hacer? Las opciones que existen en este momento son muy limitadas y no se puede decir que yo puedo determinar con certeza que ese ataque viene de un país o de mucho menos una persona en específico y lo que han optado muchos de los países es contrarrestar esos ataques con medidas diferentes, por ejemplo, medidas diplomáticas o medidas de sanciones económicas a los países. Por ejemplo, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, si consideramos que hubo manipulación de ciertos sistemas informáticos donde robaron información que luego fue publicada en Wikileaks para que la candidata Hillary Clinton tuviera una percepción del público, existía una campaña o no de parte de Rusia para que hubieran bots que pudieran transmitir cierta información al electorado, ¿tuvo eso o no una consecuencia en el resultado de las elecciones? ¿Y pudo Estados Unidos de verdad determinar que fue Rusia? Pues bueno, el Senado tiene reportes oficiales donde dicen que efectivamente Rusia se involucró en las elecciones, pero ¿qué mecanismos de derecho internacional podemos pensar para poder decir, bueno, Rusia fue responsable, esta fue la consecuencia, este fue el daño y esta fue la víctima? Termina siendo una gran interrogante. Entonces, con estos ejemplos podemos ver que actualmente no existe un ejemplo donde, bueno, murieron personas o directamente como consecuencia de un ciberataque murieron personas. Pero contemplémoslo, por ejemplo, en el caso de que se hackee el sistema de una planta nuclear, de una represa hidroeléctrica masiva que libere la represa y que tenga como consecuencia la muerte de personas. ¿Cómo podemos determinar de verdad quién es el responsable si determinamos que fue a raíz de un ciberataque? No fue por una falla del sistema que fue responsabilidad del propio Estado en caso de que fuera controlado por un Estado, diferente fuera que fuera controlado por una compañía. Y en este punto, algo muy importante es que los sistemas informáticos no podemos pensar los que son propiedades del Estado o propiedad privada. Muchos de los sistemas o de la infraestructura que compone los sistemas informáticos es de doble propósito o compartida. Eso significa que, por ejemplo, en el tema de derecho internacional humanitario, en base al principio de distinción, si yo quiero realizar un ataque a un sistema, tengo que determinar si ese sistema es o no un objetivo militar o si es civil. Entonces, ¿cómo puedo determinar uno o el otro para poder cumplir con los estándares de derecho internacional humanitario? Entonces, en ese caso, incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja ha determinado que las consecuencias, a pesar de que los medios no son equivalentes, las consecuencias se podrían equivaler para aplicar el derecho internacional humanitario y eventualmente disposiciones de derecho penal internacional. Bueno, me parece que ese es el tiempo para mi intervención. En conclusión, me parece que les dejé más preguntas de lo que les di respuestas, pero me parece que una de las cosas importantes es que si estudiamos estos temas, entendemos que es una realidad, entonces vamos a poder entender que existe una necesidad de reforzar nuestros sistemas informáticos y que puede existir responsabilidad para el Estado o incluso para individuos víctimas de ciberataques. Muchas gracias. Gracias. Gracias.